Un grupo de 100 nicaragüenses han accedido al puente humanitario entre Panamá y Nicaragua. Ellos se encontraban en suelo canalero y han decidido regresar a su país. Con este grupo, ya son 800 nicaragüenses los que han regresado por este medio. Con respecto al tránsito humanitario para personas nicaragüenses que transitan entre Panamá y Costa Rica con destino final Nicaragua, para informar que el día de hoy estamos entregando la lista número 8, han hecho ya el tránsito 800 personas nicaragüenses y ya recibimos por parte de la autoridad nicaragüense la lista número 9 que haría el tránsito el día sábado. Este es un proceso que continúa vigente gracias a la coordinación de tres directores de migración y tres ministerios de salud. Esperamos concluir pronto con las personas que se encuentran en los albergues en Panamá. Bueno, pues ha sido honestamente una caravana muy organizada, hubo inconvenientes, pero gracias a Dios estamos logrando el objetivo hacia Nicaragua. ¿Cuántos son los que viajan en este grupo? Exactamente, 100 personas viajando.